A little bit of love Yeah Everybody needs to learn Tincho, ¿qué escuchamos, Tincho? Canción del Mundial de Yatra Sebastián Yatra y Gianluca Este tipo va a estar acá en Montevideo A venir a cantar dentro de poco ¿Te gusta? Sí, lo veía en todas las tribunas Cada vez que jugaba Colombia Estaba ahí alentando a selección Sé muy poco de él Me encanta, me encanta Una lady como tú es la canción que más me gusta Una lady como tú, poné Ya que vamos a hablar de la señora De la señorita Ya que vamos a hablar de Nani Gisman Porque, ¿viste cuando decís Estás haciendo revista los fines de semana? Y me encuentro con el Karo Cruz De esa show, de nuestra diosa, más diosa Mega diosa Nani Le tengo que agradecer a Pablito Callafa Pero en qué embrete que te pone Cuando te hace el giro una a la otra Es un atrevido, Pablito, a vos te hablo Por favor Es un atrevido, Pablito Forajido, es un forajido Ay, tremendo Voy a compartir con ustedes alguna de las respuestas Pará, dejame aclarar de la primera Porque es impresionante Pablito Callafa te agarra y te cita textual Es bueno poder aclarar algo que te ha escrito, ¿no? No, pero en un momento te dice Te dice, ponenle Cami Reisman o Andy Vila Y yo soy muy amiga de Andy Vila Entonces le digo Andy Vila toda la vida Pero porque es mi amiga Pero no pongas de toda la vida No, Pablito es un piso Pero te ponen en un embete La semana que viene Pablito Como si lo hubiera parido Mirá, porque aparte es chiquitito Pablito la semana que viene Llama a Cami Reisman Hace un caro cruz Y le pregunta ¿Janina Kessman o...? Y antes le dicen Mirá, Janina contestó esto Antes contestaron esto de vos No sé Claro Es un piso Yo, la verdad que en estos caro cruz He pasado He dicho no En esta paso Porque si no Este medio es muy chiquito Hay cosas que las contesto De acá a la China Feliz de la vida Contundencia Pero hay otras que sí No me puede poner eso Mirá, a la pobre Nani Le hace esto Le pregunta ¿Victoria Rodríguez o Catalina Ferrán? Es un piso ¿Cómo le va a hacer eso a Nani? Y si está Catalina Ferrán No, no, no Pero igual Ella me dijo lo que contestó Igual la respuesta no la puso Pero no la puso Pero yo la adoro Pero es difícil Ella trabajó muchos años productora Victoria es la número uno Por Dios Pero no Él es piso A mí me encanta Patricia Wolf A unirse También es muy difícil Para ella Le dijo No me hagas esta pregunta Y tenés que elegir Y tenés que elegir Él te deja pasar Él te deja pasar Así como dos Sí, alguna te deja pasar Alguna te deja pasar Y otra no te deja pasar Y en alguna Es piso piso Bueno, no importa A la Pablita lo queremos muchísimo Y aparte aprovecho Porque miren a la diosa Que tenemos en la tapa A Adrianita Silva Que no puede más Hoy están estrenando Programas también La gente del 12 Le mandamos un beso grande Tarde o temprano Exactamente Que ya deben haber arrancado Así que Señora, señor Que nos ve y nos quiere mucho Haga zapping y vuelva Estoy tranquilo Vaya a chumear Solo en este programa Vaya a chumear Y después vuelva Que nosotros nos da la seguridad Y la humildad Para decírselo Pero vuelva No, no Después de cinco y media Miren Ahí está Después de cinco y media Creo que después de cinco y media Se acaba No sé No, porque Almano Lindo Cuadro Cecilia Oliveira Mi compañera de radio Sí Y Camila Civil Y Camila Civil Lindo trío de Damas Le decíamos lo mejor Son hermosas Le decíamos lo mejor Lo mejor Cuando uno está seguro De lo que hace Y va tranquilo La verdad que la competencia Es hermosa Es sana Y más sabiendo Que hay mujeres Con una linda vibra Una linda energía Trabajan con Nani Sí, yo las quiero mucho Y por supuesto Y nosotras también Así que les mandamos Un beso muy Pero muy grande Tenemos el contacto Señora Sabrina O sea, estamos exprimiéndolo Bueno, se viene José María Muscari Que debe estar llegando Sí Diego Sorondo ¿Lo mencionamos que Diego Sorondo Fue papá? Sí, claro No sé si lo mencionamos El otro día había una foto Del bebé de Diego Sorondo Qué caramelo, por favor Está hermoso Sí, sí Qué día del padre De Dieguito Sorondo Con su hijo más grande Y ahora con su hermanito A Flor Mosto también Le mandamos un beso enorme Así que fue papá Qué alegría, ¿no? Por segunda vez Ser papá Así que ¿Cómo pasó el día del padre? Yo pasé bien Yo después le contaba A Nani que me preguntaba En realidad Los gurises fueron a laburar conmigo Ana Laura Que está en Corea Fans Uruguay Hicieron un grupo de chicos Para ayudar En la organización del evento Y Federico fue a trabajar Federico se vino De ganar una medalla de bronce En Lanús En la Argentina Y llegó a las 7 de la mañana A las 8 y media Estaba en el sobro Estaba trabajando Ay, genio de genio Me fui con ellos Todos a trabajar Como el padre, trabajador Y después nos fuimos Los tres a los besos Al viejo Burgos Obvio Qué divino Al Jimbo Al Jimbo Al Loco Burgos Le dimos un beso Que lo tiene cerquita Uno de la familia Uno de la familia Sí, 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 sí Sí, sí Todo por el lado de Pacheco O Richetto también No, Richetto Por el lado de Richetto Hay más Richetto que otra cosa Me encantó Sí Muy bien Aquí me hizo acordar Te vas a reír Que no te lo escribí Porque me pasé un fin de semana También que no estaba planificado Con Fede Con los chiquilines Me hizo acordar A Mariano Martínez De cara A Mariano Martínez Le juro Porque me caiga muerta Nani Te juro Lo vi y digo Qué facha Alberto De joven Por favor Martín es muy lindo Era el hijo de la noche ¿No? ¿Cómo el hijo de la noche? Así le decía A la mierda Era el hijo de la noche Barda, pelado No dije nada malo Ahora ya no Ahora está casada Ahora no Era el hijo de la noche No lo puedo creer Bueno, muy bien Bueno, yo también viví Un día del padre Bastante En realidad Nada planificado Era un fin de semana Que iba a estar muy... Ahí está Mirá Ah, mirá Albert La polla de la señorita Una diva Una diva Mira, miren bien Lo que es Nani Una diva ¿No tiene un toque a Fellaini? Era la mujer maravillosa Eh, sí Un poco de fe Y tenía lazos ¿Te das cuenta? Tremendo Tenía ese lazo en la mano De ahí a la derecha Wonder woman Wonder woman Divina Y Alberto Bonosísimo Y papá re joven Qué rubiesita estabas En esa foto, Nani Era rubia Sí, se notaba Había un reflejito rubio Y el brazo es igual al de ahora Re magro Todo trabajadito Dios la conserva, Nani Increíble Hermosa Yo siempre digo Me caen reflexiones A mí me caen cosas del día El día del padre Y el día de la madre Siempre digo No hay escuela para padres ¿No? No, no ¿Verdad? Uno tiene que acompañarlos ahí En el camino Y hacer lo que puede Como puede Brindarles el corazón El amor Y caminar al costado de ellos Porque todos tienen Son seres individuales ¿No? Yo siempre hago Esa cosa que Me parece que digo Bueno, hay que recordar Los que están hacia arriba Con mucho amor Y los que están acá Disfrutarlo Ah, totalmente Porque uno se pierde momentos A veces con los padres también Totalmente Y hay que ser agradecido Yo tenía 25 años Cuando mi padre se fue O sea que Podía haberlo disfrutado Más años Pero era más veterano Casi cumplió 80 Y lo disfruté tanto Y tuve el mejor padre Que puede haber deseado Que de verdad Hay que dejar ir En este mundo Estamos de paso Cuando ocurren tragedias Capaz Que se va gente Antes de tiempo O enfermedades Que hacen que uno Se desgaste Y que la otra persona Deje de ser ellos O lo que eran Por atravesar Un momento de dolor Ahí sí es muy duro Y muy fuerte A Tincho le pasó Con su mamá Y eso realmente No se decía Aún en la vejez Pero cuando es De un suspiro al otro Hay que agradecer Y ojalá todos Nos vayamos Con un tamañana Y pasar a la otra dimensión Yo digo Mamá es insustituible Pero el papá es imprescindible Y bueno Muy bien Son los pilares Son los pilares Así que en honor A los que no están En honor a los que vimos También Y disfrutamos el día Fue este saludo De lunes En así Ya casi calentito De lo que fue El día del padre Llegó el rey Llegó José María Muscar En instante Se va a sentar con nosotros Hoy hablamos Dieguito Hablando que fue papá Dieguito Estuvimos hablando de vos Felicitándote Por este otro pequeño Que ha llegado a tu vida Para que sea aún más feliz De lo que es Así que señores y señores Nos callamos Porque nos vamos A una pausa Y acá en instantes Te quiero dar Ya venimos Seguimos por BTV Hasta las 5 y media De la tarde Aquí en vivo Cambiaste el olor De mis mañanas No si vos sabes Vos sabes Del día que